El día 3 comenzaba así Vamos a ver si llegamos pues Bueno, como ya vieron en el video anterior llegamos a Ocoña Y de Ocoña salimos muy temprano Honestamente no teníamos preparado mucho para ese día Solamente queríamos llegar a Tacna antes de anochecer que era nuestro objetivo de todo el día De repente te ofendo con la música Mulpin cree que él es el bravo de la música y no es un simple parroquial ¡Nos vamos a Brasil maestro! ¡A la Copa América! ¡Nos a Perú! ¡Nos a la vaina! A ver, para eso queríamos parar en Moyendo que nos dijeron que era hermoso, había un castillo pero por error de cálculo y falla de mapa de nosotros lo pasamos y no pudimos almorzar en Moyendo así que aparecimos en Mejía, región de Arequipa Hoy toca almorzar, toca almorzar aquí en Mejía estamos ya pasamos Camaná pasamos Moyendo, estamos en Mejía Esto me perdieron dos cosas ya mi botella de agua, pajarito y mis llaves están en el carro, se me perdieron Estamos a la hora del almuerzo y no hay nada abierto llegamos a la tienda justo Estaba cerrando ya Estos pueblitos así de provincias están bien tranquilos ¿Cómo dormimos? ¿Estás descansado o no? ¿Estás listo para...? Hoy va a ser un día largo Sí, sí, sí No son para allá, pero hay días más pobres Hemos tanqueado todo el carro nos hemos enterado que la gasolina en Chile está súper caro así que vamos a tratar de conseguir un Rotoplast para llenarlo de de gasolina de gasolina para cuando comprar gasolina en Chile porque estamos ahí y me he tocado la parte una parte más aburrida del camino la verdad nada que ver en todo este camino de coño de Camará no, me estoy quejando, solamente que me gustaría un par de acantilados, playitas algo verde Perú, vamos dame verde acá con el Compay Segundo acá con el Compay Segundo o Compay Gato de Callao La Perla Había algo que yo venía esperando desde Lima desde que salimos de Lima venía esperando este momento que era llegar al kilómetro mil porque yo tenía una idea de que los miles dan una buena energía y dan una buena vibra entonces queríamos parar en el kilómetro mil para tomar una foto y celebrar un poquito el triunfo de llegar mil kilómetros con un carrito de estos pero por error de cálculo de nuevo nos lo pasamos y decidimos parar en el kilómetro mil cien para celebrar un poquito y ser felices por unos minutos y disfrutar esta hazaña de lograr algo que jamás pensamos que íbamos a lograr honestamente todo fue una aventura desde el día uno no sabíamos que íbamos a llegar cuando llegamos no saben lo orgullosos y felices que estábamos de nosotros por haber logrado todo esto no saben kilómetro mil cien no decimos el mil porque nos lo pasamos pero decimos va a ser el mil cien ya creo que está quemado no sé ya no veo nada hay mucho sueldo acá mira amigo me encantaría la gente con país segundo en la perla kilómetros mil cien mil cien y dijimos aplausos a todos aventurados aventurosos y 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 todavía faltan 100 kilómetros para llegar a tacna pero ya sentíamos que estábamos llegando no podíamos ocultar la alegría y la felicidad de haber llegado al límite al borde de la frontera donde termina el perú dicen y comienza la patria si nos preguntan dónde estaba Kent está que le echar gasolina porque marcador marcaba cero faltaban cien kilómetros para llegar a tacna así que debíamos poner gasolina realmente somos muy inteligentes nosotros dos y compramos gasolina galoneras y así estamos llegando a lugares sin quedarnos botados en el camino la combinación de desierto cobrizo con mineral no sé naranja y el aterrecer hace un espectacular esta carretera eh este es cierto diferente porque es más naranja con el aterrecer se vuelve precioso y ahora tenemos que irnos rápido porque esta anocheciendo y no tenemos luces así que llegamos a tacna eh mil doscientos cincuenta kilómetros estamos llegando a tacna fui un poco para tacna llegar al objetivo frontera con Chile y y y y y y y salvos y salvos estamos llegando a la casa de una amiga que amablemente nos han alimentado pero hasta reventar y vamos a pasar la noche aquí así que pongo mi bolsa de dormir ahí y 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 a ver esperamos un rato que el jabón seque y que el motor enfríe y me subo al carro para ver si el motor enciende pero luego bastante esfuerzo ah vamos a ver y que creen y 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 increíble que todos los mecánicos sepan los trucos y los camioneros también sepan los mismos trucos el camionero paró nos dijo échele jabón que yo me he ido 30 mil kilómetros así y lo llamo a julio que es nuestro amigo mecánico me dice henry con jabón bolívar a y 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 así que decidimos abrir la tapa del carro y dejar que el motor enfría una media hora 40 minutos para poder salir más tranquilos 6 de la tarde y el carro prende pero está sufriendo a la hora de suena muy raro muy muy feo creo que la siguiente pueblo solamente para dormir el carro y ver cómo podemos salir la parte porque no tiene potencia el carro se ha quedado no sabemos que no tenemos señal aquí viene la noche y estamos pues no digamos un poco preocupados porque tenemos que salir acá de noche hay mucha curva acá así que cuando pensamos que todo estaba bien y comenzamos a andar de nuevo lamentablemente escuchamos una pequeña explosión fue donde yo y que salimos corriendo del carro y el motor estaba bumiando concho estaba herido de gravedad y sabíamos que era un problema grave porque había piezas volando aceite por todos lados y humo y eso no indicaba nada bueno así que teníamos dos opciones o dormir en la pampa que no había nada iba a ser un frío terrible o hacer luces a los camioneros y que nos puedan jalar hasta el pueblo más cercano así que rápidamente increíblemente un camión paró y dijo bueno yo lo llevo a siguiente pueblo que es Guara y ahí viene lo mejor de la historia nosotros en el auto bajando amarrados pensábamos pues la inexperiencia nos ganó no supimos conducir a concho no le dimos el tiempo adecuado de descanso no dejamos de enfriar el motor lo suficiente pero rescatamos pues rescatamos la maravilloso que encontramos en el camino la gente como te ayuda como para como te doy una parte de su tiempo a darte un consejo a darte un espaldarazo a decirte que en el siguiente pueblo puedes encontrar la solución la persona que ven en las imágenes es el señor Gonzalo que fue la persona que no jaló desde la pampa hasta Guara más de 60 kilómetros no jaló pacientemente y no solo eso también nos dio el dato de un mecánico en Iquique que debíamos llevar Iquique al día siguiente que es el especialista en Volkswagen que nos iba a ayudar a lo que se pueda pero esa es otra historia que va a ser en el siguiente episodio de Los Resilentos hasta aquí es el video de hoy sigo trabajando sigo editando aquí las cositas y quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales y si no nos sigues ahí subimos videos diarios con todos los pormenores del viaje así que voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que nos puedan seguir y también gracias a la gente que está donando a Vida Wasi que también vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedan seguir donando y si quieren apoyar a nuestro viaje voy a dejar también la información en la caja de descripción si están en Perú y pronto vamos a solucionar el tema de los internacionales que nos quieren apoyar también porque todavía no sé cómo hacerlo pero pronto lo voy a hacer así que a todas las personas que nos escriben diariamente y alentándonos les mandamos un abrazo y un beso y gracias por siempre estar ahí a todos ustedes el siguiente capítulo, el siguiente episodio va a ser súper bueno por favor manténgase al tanto de lo que nos está pasando y ya venimos con mejores y más videos nos vemos resinas, resilentejas nos vemos en el siguiente episodio de aquí de sus amigos resilentos viajando por Sudamérica en un Volkswagen que está herido pero que va a salir de esta vamos a salir todos juntos nos vemos en el siguiente episodio y ya venimos y ya venimos y ya venimos